Bueno, así es la provisión de agua, para que lo vean de vuelta, así es la provisión, ya no puedo creer, así es, ay, 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 señores, señores, a ver, Alfonso, Antonio, explícame acá, ¿quién necesitaba el agua? ¿Cómo es la cosa? Tenemos un problema en la punta de la misión, ¿no es cierto? Sí. Te llega agua, ¿cuántos tachos carga Alfonso con ese chorrito? Ahí ves, tres, dos bidones, dos bidones, ¿y después? No juega, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que el problema del agua es grave, es grave, es grave, bueno, pero, pero, todavía no decimos nada, no decimos nada, pero esto, esto, esto te está diciendo el problema que hay, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿ves? Gracias.